Ok, buenas tardes amigos, les voy a platicar hoy, ok, hoy, un poco de el reto de llamarse Ada en la vida, ok? Bueno, me pongo mis lentes otra vez porque estoy haciendo sol, ok? Pensarán ustedes que está fácil, ¿no? Ah, me llamo Ada, sí, está genial, ¿no? No, o sea, sí me gusta mi nombre, pero les voy a decir, no sé si hoy me hizo crisis porque tuve que hablar con varias personas por teléfono y por más que les dices, ¿tú quién estoy hablando? Buenas tardes o buenos días, habla Ada Vásquez, ¿quién? Ada Vásquez, Ana, Ada, Ada con D de dedo, como Ada madrina pero sin H, toda la vida he tenido que decir eso, o sea, ya es como si fuera parte de mi nombre, tengo que decir Ada, como Ada madrina pero sin H, y bueno, Dios sabe, ¿saben qué? Dios sabe por qué hace las cosas, cuando supe que estaba embarazada, dije, va a ser un niño, pero, pues en aquel momento pensaba, me encantaría tener una niña, ¿no? y le voy a poner Ada, por supuesto, o sea, ¿qué culpa tienen los niños, pues? por eso Dios me mandó, pues, niño, ¿no? y bueno, dos pero, es difícil, al principio yo preguntaba mucho, mamá, 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 ahora sí como Pepito, ¿no? mamá, mamá, ¿por qué me llamó Ada? y, y nunca recibía una explicación sensata, sensata, hasta que una vez como que mi mamá, la nana Toña para todos, como que se hartó, y dijo, más duele que le vaya diciendo a esta, porque se llama así, y ya me dejen paz, para que tenga algo que contar, y ya, ¿no? entonces me dijo, que en ese tiempo, y no es que yo sea tan vieja, pero, pues, creo que no hay ultrasonido en ese tiempo, ¿no? mi mamá pensaba, que yo iba a ser un niño, entonces, saben todos, como se llama mi hermana, ¿verdad? mi hermana se llama Eva, mi mamá, pensaba que yo iba a ser niño, entonces, me iba a poner, Adán, genial, o sea, tenía a Eva, y quería tener a Adán, y, tatán, no salió un niño, salí yo, medio marimacho, sí, lo reconozco, pero, pues, ¿qué dijo la nana Toña? ¿pa' qué gastar, no? ¿pa' qué gastas? y decidió, que no me iba a poner otro nombre, no iba a gastar en ponerme otro nombre, y, solamente, pues, le quitó la n, y me puso Hada, en lugar de Adán, y, entonces, fui objeto del más grande bullying, por todos los años de mi vida mundial, en el mundo mundial, desde que estaba en la primaria, ¿no? van a vivir ese una música ambiental, porque voy pasando por una gasolinera, no voy a decir el nombre, para no hacerle, para no hacerle, este, publicidad, porque, aparte, todo, me, me han quedado medio mal con las facturas, pero, bueno, eso es otra cosa, volviendo al punto de por qué, me llamo Hada, ¿no? y, entonces, he tenido que pasar por toda clase de bullying, o sea, en el kinder hasta tenía una canción, no, no era en el kinder, era en la primaria, no la voy a cantar, pero decía algo así como, Hada cagada, pícate la muela, con un palito, para que te duela, o sea, ¿qué les pasa? pero, bueno, y escucho, mi Adita, Adita cagadita, y todas las terminaciones que se les pueden ocurrir en Hada, son para mí, pero, ¿saben qué? ya no me afectan, como duré tantos años oyéndolas, o sea, ya hasta yo sola me las digo, y ya, para que me dejen en paz, ¿no? lo que sí, es que, este es un video para solidarizarme, y hacer un llamado, a todas las mujeres, tocallas mías, que hay en el mundo, porque además, ya me he encontrado a las que se llaman exactamente como yo, Adaluz Vázquez, a que no les pongan igual a sus hijas, o sea, rompamos con esa cadena, está lindo nuestro nombre, pero, pero no lo hagamos, o bueno, pongámosle otro nombre, como segundo nombre, que sea muy lindo, y ya así, pues, la pobre niña, no tiene que pasar tantos años, este, con un nombre difícil, ahorita, llegué a comprar una pizza, esas famosas que te entregan en dos segundos, que, en realidad, fueron 15 minutos, pero bueno, llegué a comprar mi pizza, le digo a la muchacha, que quiero una pizza, de tres carnes, ahí ya van a saber de dónde, y me dice, que no la tiene lista, que la tengo que esperar unos minutos, entonces, me dice, ¿cómo te llamas, para pedir tu orden, ¿no? yo, otra vez, ¿no? Ada Vázquez, ¿cómo? Ada Vázquez, Ada Vázquez, ¿dónde? bueno, pasaron los 15 minutos, me habla, Ana Vázquez, ok, o sea, bueno, ya, nunca lo van a entender, es lo que está pasandoan, ¿no? no, ¿no? Si, ¿no? Yo, ¿no? No, ¿no? Si,